La decoración ya es distinta, el chocolate es distinto también, es para diabéticos, el otro es común, el chocolate común. ¿Y el diabético que es lai? Es lai, lai, y la decoración ya va con nueces, almendras, que es lo que pueden comer ellos, o avellanas, otra cosa no puede. ¿Y en cuanto al celíaco? También, hay mucha más gente que el año pasado, pero está, el chocolate mío se puede para el celíaco, no hay problema. Yo tengo una nutricionista y una química, que es la que me da todos los productos para que yo trabaje, entonces ella me explicó que hay muchos chocolates que tienen harina, los simi, otros también que no son simi, pero tienen harina. Acá hay chocolate puro. Claro. Todo entra por los ojos, por eso la decoración es muy importante, porque es lo primero que vemos, y qué trabajo, no Matilde, de decorar. Bastante, bueno, es como todo, tener paciencia y gustarle. ¿Cómo se decoran, por ejemplo, la gallina? Mirá, la gallina va, se pone en un molde, se pone el chocolate, después cuando está frío el chocolate, se va a la heladera, se saca del molde, la gallina queda. Después va, yo le paso el chocolate blanco para darle como si fueran unas plumitas. Después le ponemos, tratamos de poner unos ojitos a la gallinita para que quede ahí, ¿ves? Le ponemos de colores porque le da más vida a la gallinita, ¿ves? Y todo lo pega con chocolate. Ah, sí, todo chocolate, todo, nada, ¿viste? Todo chocolate, nada que no sea chocolate, o blanco, negro, de leche, a los tres gustos, ¿viste? Estas son figuritas de chocolate, ¿ves? Que a veces piden cuando son muchos niños que llevan para la escuela, ¿viste? Y eso, entonces le hago figuras de chocolate, las muñequitas, las mariposas, ¿ves? Championes para los varones, ¿viste? Campiones para los varones, ¿ves? Playa hasta el flujo, ¿viste? Un者 de filming, para el colorneo, abril, fijaos, nel tuvo un rato, shocyal y arréjado losavanares, En el claiming que se bare un poco principalmente en drogada y el otro lugar. ausencia hacia el calor.